Por y más fiable, página de monedas, 100% segura y además también con FIFA Points en la descripción, además con mi código 5% más barato y tienen autocomprador, cosa que nada más compréis, pum, os llega directamente chavales, vamos con el vídeo Y bueno chavales, vamos a abrir ya las recompensas de Food Champions, como os dije, si no visteis el vídeo anterior, lo hago un resumen rápido Llegué hasta Plata 1, sobrándome más de la mitad de los partidos aquí en Xbox, ya que os dije que no me gustaba nada el día de ahí que había y me había dejado más de la mitad para el último día, pero fue el fin de semana en el que el Madrid ganó la Champions y pues ya sabéis, de fiesta, celebrarlo y tal, y no me dio tiempo a más Como sabéis me he cambiado a PC, así que abriremos estas recompensas, haremos un SBC, algún SBC o algo con las monedas si sacamos algunas monedas y tal, son recompensas de polla de Plata 1, así que abriremos el sobre pero lo que viene siendo este vídeo, lo que viene siendo también lo importante, quiero ver bastante apoyo si llegamos a unos 800 likes, por así decirlo chavales hoy, día que estéis viendo este vídeo, como sabéis, voy a jugar el primer Food Champions de mi vida en PC que son 25 partidos y lo haré en directo si veo esos likes en este vídeo así que muy importante que le deis ahí bastante caña vamos ahora sí, abrís estos sobres, que no creo que salga nada pero bueno, tenemos uno de la Liga 1 de estos de Premium y tenemos los demás así que bueno, vamos allá chavales primer sobrecito por aquí, este es el de Premium de la Liga 1 el más suavecito, bueno, central ojo, vale, Marquinhos, decía yo, bueno, Thiago Silva no podía ser porque está Tots, así que solo quedaba Marquinhos que de hecho es el Tots que nos dieron por el torneo pero que yo lo jugué en PC, aquí no tengo ni el Tots, ni tenía el normal obviamente así que bueno, vamos a abrir este de... sobre de jugadores solo Premium Jumbo y luego ya el mega sobre bueno, hizo una mago ahí, yo pensaba que caminaba Tots cuidado que tenemos Tots se vino Tots MD argentino de la Liga Mexicana tenemos a Sosa bueno, 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 yo pensaba que no iba a salir una mierda tenemos Tots, chavales tenemos Tots, luego Kokelin y tal pero bueno, tenemos Tots este Sosa no sé por cuánto se venderá vamos a comprobarlo ahora mismo por cuánto se vende este tío bueno, veintipico mil monedas, no está mal son... vamos a ponerlo por una... vamos a ponerlo al mínimo es que da igual, yo que sé, por tres mil monedas o así no pasa nada se puede vender bien a este Sosa y pues así, cuantas más monedas saquemos en Xbox mejor, ya que esta cuenta la voy a usar solo para vender... para hacer SBCs y tal los que me quedan y traeros contenido al canal ya sabéis por qué me he cambiado a PC si no sabéis o tal tenéis el directo del otro día que lo hice en PC donde os digo los motivos por el que me voy a PC lo que queda de FIFA 17, ¿no? ya sabéis, en FIFA 18 estaremos en... en Play 4 y bueno último mega sobre chavales ya sabéis dejar ese apoyo si queréis ver hoy en directo Food Champions con el nuevo... ¡QUIÍ VA OTRO TOTS! ¡Madre mía! ¡Otro Tots! ¡Portero! ¡Madre mía! ¡Otro de la Liga Mexicana! pero bueno o sea hago las peores recompensas o sea el peor Food Champions de mi puta vida o sea en el que juego más partidos que 5 y... y bueno dos Tots en plata esto es impresionante Chaval, impresionante Dos tots Madre mía, madre mía, o sea, esto es brutal Esto es brutal, bueno, a ver cuánto vale Este supongo que valdrá al mínimo al ser portero ¿No? Bueno, 30.000 monedas No veo ninguno menos de 22 Bueno, 22.000 y tal, vale, sí, vale El mínimo, pensaba que iba a valer más, pero bueno Lo ponemos al mínimo, son más monedas Todavía, o sea, son 20 y pico mil por cada tots Madre mía la sacada, chavales Con estos sobres aquí De polla, además 4.000 monedas aquí Para saca, o sea, de hecho pensaba que iba a haber una mierda En los sobres, y que más que nada os iba a subir El vídeo, pues por la información de deciros Que si llegábamos a bastante apoyo en este vídeo, hoy haríamos Un directo, además también celebrando Los 69.000, que para mí es un número Muy especial, y el directo pues será Pues obviamente en 2.0 y todo eso Y chavales, ya sabéis, dejad esos 800 likes Además de por ese directo, por estos dos tots En sobres, en dos sobres De mierda, ¿no? De recompensas, porque son recompensas De plata, uno de polla, y bueno Madre mía, chavales, ¿qué más Se puede pedir? O sea, dos tots En dos sobres, así que chavales, decidme que os ha tocado Vosotros también las recompensas en los comentarios Nosotros nos vemos en más vídeos Y adiós chavales